En el capítulo de hoy de Los Ángeles de Javi tenemos no a un jugador, sino a un entrenador, uno de los más exitosos de la historia. ¿Quién será? ¿Quién será, Ilie? ¿Quién será? ¿Eh? ¿A que no lo han adivinado todavía? O igual sí, porque lo han leído en la descripción del vídeo, en el título, porque pone José Mourinho. Entonces, los más avezados habrán visto ya, incluso antes de entrar al vídeo, que este vídeo va de José Mourinho. Pero por si alguno no lo ha visto, habíamos querido mantener el misterio. ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Quién será? ¿Quién será? José Mourinho. Es José Mourinho, es que lo pone ahí. Claro, es José Mourinho. Si no lo has visto, pues gradúate a la vista. Como yo, precisamente. ¿Puede más de decir oculista o oftalmólogo? U oftalmólogo. O sea, tú dices, ¿voy al oculista o voy al oftalmólogo? Es que he ido poco. Fui una vez para estas gafas. ¿Qué tienes? Aparte de... Vista... Tengo vista cansada. De cerca no veo ni torta. O sea, yo veo este guión y veo como letras borrosas. ¿Sí? A ti te veo perfecto. ¿Sí? Qué bien. Qué bien para ti. Yo tengo miopía. ¿Tienes miopía? 3,5 dioptrias en cada ojo. 3,5 es bastante, ¿no? Llevo lentillas. ¿No ves tres en un burro? O sea, no veo tres en un burro. De hecho, a mí me lanzas, o sea, me tiras a un bosque. Desnudo, desprovisto de cualquier cosa externa de la sociedad. Es decir, como un animal y soy el primero en morir. Porque no veo. Entonces, viene un oso y no lo veo. Encima huele. Hombre, un oso es grande, ¿eh? Además huele. Hombre, aprenderías a vivir con el olfato. Sí, sí, sí. Pero, vamos, estoy medio ciego. Exacto, estás medio ciego, ¿no? Estoy medio ciego. Bueno, el que no está medio ciego es Chose Mourinho. Exacto. Por lo que sea. Bueno, lo he visto con gafas, ¿eh? Alguna vez. Sí, algo tiene. Bueno, José Mario dos Santos Mourinho Félix, que nació en 1963 en Setúbal. Su padre, José Manuel Mourinho Félix, jugaba fútbol en Osbelerenses y victoria de Setúbal. Y llegó, esto no lo sabía, a ser internacional con Portugal. Sí, eso tampoco lo sabía. Sabía que el padre había sido jugador. Sí, pero yo pensé que era un jugador malísimo. Y no, no, ¿eh? El que era bastante mal. Mourinho era portero, ¿no? Mourinho era centrocampista. Eso, era centrocampista, ¿no? No, el padre era portero. Yo creo que el padre era portero. Es que ahora ya me revientas, pero no lo tengo. Escucha, que siempre os lo decimos, metéis en Google Portugal, google.pt y lo buscáis, hombre. José Manuel Mourinho Félix, el padre. ¿Igual tiene que ver con Joe Félix? Mourinho no creo. Mourinho como jugador no le fue bien, ¿vale? Pasó por la cátedra de Osbelerenses, luego estuvo en Río Ave, volvió a Osbelerenses y finalmente se simbra. Pero lo cierto es que no le alcanzó para ser futbolista profesional. O sea, si empiezas en Belenenses y acabas en ese simbra, pues tan bueno no eras, ¿no? Claro, efectivamente. Pero bueno, él se dio cuenta pronto y dijo, a mí el fútbol me encanta, no me da como un jugador, pero lo mío va a ser entrenador. Comenzó entrenando la cantera de victoria de Setúbal a principios de los 90. Luego pasó a ser segundo en el Estrela Dama Dora. Estrela Dama Dora. Estrela Dama Dora. Estrela Dama Dora para casi deus. Sí, pero es que haces acento brasileño. Bajo, es un mismo llamo, ¿eh? Pues todo. Luego fue ojeador en el Obarense. En el Obarense, ¿no? Yo cuando he leído esto pensaba que te lo habías inventado. No, no, no. ¿Hay un club llamado el Obarense? Sí. Creo. Entonces, igual, bueno. Bueno. Sí, el Obarense, ¿no? Sí, el Obarense. ¿Sabes que este verano me voy a Setúbal? ¿Es en serio o no? Sí, sí, sí. No está nunca en Setúbal, creo. Hay una zona ahí que... He estado en Sintra. Bueno, es cerca de Lisboa. Sí, sí, sí. Muy cerca. He estado en Sintra, que es precioso. ¿Has estado en Sintra? Voy a... O sea, vamos a hacer base en Setúbal. Y luego iremos a Sintra, a la isla de... ¿Toro? No, Toro. No me acuerdo. ¿Toto? Una isla. Una isla, ya está. Sí, una isla que tiene playa. Y bueno. Sí. Hombre, las islas, en este sentido, les ayuda mucho el estar rodeadas de agua. Sí, al final, es un poco lo que... La característica como que une a todas las islas, ¿no? Sí, sí. Y te dices que tienen como todas las islas, porque claro, por ejemplo, Gran Bretaña. Sí, es una isla. Bueno, Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, Gales, ¿no? Sí. Es una isla, ¿no? Es una isla. Y ¿en qué se asemeja a Malta? Exacto, a nada. Poco más allá del hecho de que está rodeado de mar. Aunque si lo ves de según qué forma, todo está rodeado de mar. Sí, todo el mundo es una isla. Claro, claro. Más grande o más pequeña. A veces no te agobia pensar que el mundo, o sea, que es como una especie de bola que gira súper rápida en un universo infinito, en el que somos hormigas en la línea histórica y que somos súper, súper prescindibles. Sí, me agobia muchísimo, por eso trato de no pensarlo. Pero es un pensamiento que me asalta prácticamente todos los días. Yo también. Cuando me despierto, me despierto, voy a mear y pienso en esto. Yo también. Es mi secuencia. Luego me tomo un café. Sí. Para pasar un poquito el golpe de haber cachado en esto, ¿sabes? No, no, total. Bueno, Ovarense, ¿vale? En 1992 le cambia la vida a Mourinho. A mí también me cambió la vida porque entré a la universidad. Yo entré a la universidad y Mourinho se fue con Bobby Robson al Sporting de Portugal. Porque Bobby Robson, claro, es inglés. Era inglés. Necesitaba... Bueno, sigue siendo inglés, ¿no? No lo sé. Su persona. Era inglés. ¿Uno pierde la nacionalidad al morir? Bueno, pierde la vida. Pero te retiro el pasaporte. Creo que la vida va antes de la nacionalidad. Creo que no te da nacionalidad si estás muerto. O sea, tú no puedes... Si tú vas a renovar el DNI, muerto, y dices... Vengo a renovar el DNI. Dicen, usted está muerto, no puede. Mire usted, no sabe la mañana que llevo. Lo pone claramente en el cartel de la puerta. Si está usted muerto, por favor, no coja número. Claro. Es que ya es el tercer muerto que viene hoy. Claro. Ya. No sé cómo decirlo ya. Chavales, son tres páginas de guión, ¿vale? Vamos por el tercer párrafo. Vamos a darle un poquito de vida a esto. Bueno, el caso. Que se fue Robson, ¿vale? A la Sporting de Portugal. Necesitaba alguien que hablara inglés, le tradujera. Y, pues, contrataron a Mourinho. Cuando le despidieron en diciembre de 93 en el Sporting, se fue al Oporto, obvio Robson, y se llevó a Mourinho también con él. Con este tándem, Robson-Mourinho, el Oporto cazó las semis de la Champions 93-94, además de, por supuesto, varios títulos locales. Así que, cuidado, porque ya siendo muy joven, con Robson ya alcanzó unas semifinales de Champions. Ahí, cuando le ficha Robson para el Sporting, tiene 29 años. Me recuerda un poco a Nagelsmann, que también era futbolista, se lesionó y dijo, pues yo voy a ser entrenador. Como muchos, ¿eh? Tuchel. Tuchel también. Wenger tampoco fue un gran futbolista. Benítez. Sí, es verdad, es verdad. Luego hablaremos de Wenger. Arrigosaki. Bueno, tras dos años en Oporto se fueron al Barça juntos, también en el 96. Allí coincidió con jugadores que luego se iban a entrenadores como Lopetegui, Loran Blanca, Belardo, Pep Guardiola, Luis Enrique, Oscar García. Allí ganaron la Recopa e hicieron una temporada espectacular, porque ganaron Recopa, Copa del Rey y Supercopa de España. Quedaron segundos en Liga. Sí, me acuerdo perfectamente de esa temporada. Pero el Barça, yo también, con Ronaldo. Con Ronaldo, exacto. El famoso gol de Ronaldo contra el Sporting de Compostela. Contra el Sporting de Compostela. En el Multiusos de San Lázaro. En el Multiusos de San Lázaro. Porque es un estadio que sirve para muchas cosas. Y ahí jugaba en ese Compostela Fabiano. ¿Tú crees? Sí. ¿Era ese? Fabiano. Sí, sí, Fabiano. El portero era Falagán o Fernando. Se alternaban. Estaba por ahí Vietma, Bellido. Estaba Said Chiba, un marroquín. Arriba estaba Ojen, que era un nigeriano. Fíjate que algunos nombres me quieren sonar, pero está audio borrado bastante. Me acuerdo del presidente. Sí, el Caneda. El que luego le zurró... No, Gil zurró a Caneda. Bueno, zurró al otro, sí. Zurró al otro. Al ayudante, sí. Es verdad. Bueno, al segundo. Bueno, el caso es que se van al Barça. Esa temporada les va bastante bien, pero aún así el Barça ya tenía en mente poner a Van Gaal, echar a Robson, pero Mourinho se queda con Van Gaal. Se queda en el Barça con Luis Van Gaal y sigue aprendiendo, ¿no? Había aprendido con Robson, una serie de cosas. Y con Van Gaal prosigue ese aprendizaje. Por cierto, ahí es cuando primero empieza la relación Pep-Mou. Claro, porque coinciden en el mismo tipo. Sí, sí, en el vestuario. Pep es entrenador de... Sí. Mou es entrenador de Pep, ¿no? Sí, sí, porque ahí ya no es traductor. Y ahí, pero había mucha coña con Mourinho en esa época. Le llamaba a la prensa el traductor, el traductor por las ruedas de prensa, efectivamente. El Barça gana la Liga dos veces, así que Mourinho se programa campeón de Liga con el Barça. Sí. Esto es así. Luego ya en septiembre de 2000 le llega su primera oportunidad como entrenador. Pasa de ser segundo, se estudiará a Jupp Hainkes en el... en el Oporto, ¿no? No, en el Oporto. No, en el Benfica era esto. En el Benfica. Ah, no lo ha apuntado. Esto fue en el Benfica. Me gusta mucho esto porque le ofrecieron ahí en el Benfica, le ofrecieron a Gesualdo Ferreira como segundo. Pero Mourinho dijo ni hablar. Luego, años más tarde, diría de Gesualdo Ferreira, que había sido su profesor en el curso de entrenador en Portugal, que por lo que sea no le debe gustar mucho las clases, dijo, esta podría ser la historia de un burro que trabajó 30 años pero nunca se convirtió en un caballo. Y eso lo dice de Gesualdo Ferreira. Duro, ¿eh? Hombre. Duro, ¿eh? Le ha llamado burro. Le ha llamado burro. Y que ha seguido burro. Que ha seguido burro. Sí, sí. Increíble. Hay burros, Ilie, que a base de trabajo se transforman en caballos. Sí, yo esto nunca lo he visto. O sea, yo creo que en esta frase de Mourinho hay una inexactitud zoológica. O sea, literalmente un burro nunca se ha convertido en caballo. No. No tengo constancia. Así como un capullo se convierte en mariposa, un burro no se convierte en caballo. No. Esos son datos. Sí. De hecho, no conozco prácticamente ningún animal que se convierta en otro. Es decir, no conozco ningún tiburón que se convierta en ballena. ¿Sabes lo que es el ligre? Un camello que se convierte. Sí, sí. No, pero es... El ligre. El ligre. Luego está el cebrallo. Sin bromas, ¿eh? El cebrallo, sí, sí. Cebrallo. Escucha, el cebra mitad caballo. El ligre es león tigre, creo. Sí, sí. Guau. Javi, luego, mira, pon fotos de un ligre y de un cebrallo. Esto lo leí en un libro infantil, ¿vale? No sé si es verdad o no. Bueno, en diciembre de 2000 renunció después de que el nuevo presidente se negara a renovar su contrato con el Benfica. El verano siguiente fichó por el uniao del Lidia. Uniao del Lidia. Lidia. Por la gracia, por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Por cierto, hablando de esto, es muy creyente Mourinho, ¿eh? Es muy creyente y muy familiar. ¿Por qué se fue a ese equipo? Porque él pensó que le iría muy bien. Bien vista esta, ¿eh? Esta me ha gustado. Está mal, ¿eh? Me ha gustado. O sea, un 6, ¿no? Sí, incluso un 7, ¿eh? 7, 7 y medio. Su excelente rendimiento en el uniao de Leiria provocó que se fuera al Oporto en enero de 2002 para sustituir a Octavio Machado, que por lo que sea, pues fue un gran literato, pero no tan gran entrenador porque lo echaron. Le echaron. A Machado. Se llama Octavio Machado, ¿no? La temporada... Es verdad que Octavio Machado, o sea, es la primera vez que escucho su nombre. Es verdad que por lo que sea, después de que le echaron del Oporto, su carrera no, nunca se recuperó ya. No se recuperó, no se recuperó. Igual en Portugal, los portugueses que veis esto digan, Octavio Machado, grandísimo entrenador. Pero aquí no le conocemos, ¿vale? Ni puta idea de quién es. Exacto. Además, bueno, sí, en fin. Ahí empieza lo gordo para Mourinho, ¿vale? O sea, ahí, ¿con qué edad estamos hablando? Porque es el... En 2002 no tiene ni 40 años. Tiene... 2002... Tiene incluso 39. 39 años, 39 años. Y ahí empezaba... La temporada 2002-2003 gana la Liga con 86 puntos, que fue récord hasta que luego, creo que fue el Benfica, lo superó con 88. Gana la Copa y gana la Copa de la UEFA contra el Celtic de Glasgow. Pero esos exitos los superaría el año siguiente, cuando conquistó la Champions y, por supuesto, se ganó su fichaje por el Chelsea. Gana esa Champions en 2004, en que derrota al Mónaco por 3-0. ¿Qué final fue esa más extraña? El Mónaco le gana al Chelsea, precisamente. El Mónaco le gana al Chelsea. ¿Y el Porto no le gana al Depor? Al Depor, sí. Sí, sí. Sí, sí, me confirman que sí. Que el Depor eliminó al Milan. Con aquella remontada espectacular, ¿eh? Una de las mejores eliminatorias de la Champions. De locos. Si no lo habéis visto, Betla, con un Walter Pandiani. Espectacular. El camionero. En camino a la final de esa final de la Champions, que luego ganaría el Oporto de Mourinho, elimina al Manchester United con un gol de Costinha. ¿Te acuerdas de Costinha? Hombre, vino al Atleti luego. Es verdad, es verdad. Y Maniche también, ¿no? Vinieron Costinha y Maniche. En pack, ¿no? Es que el Atlético y el Oporto, por lo que sea... Sí, se llevan bien. Pues se llevan bien, ¿no? Un saludo para Jorge Méndez también desde aquí. Sí, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y Maniche exprimió bien Madrid, ¿sabes? O sea, Maniche jugó en Inglaterra, ¿eh? Los Ángeles de Javi Maniche. ¡Ostras! ¿Jugó en Inglaterra? Por el Chelsea. ¡Buah! Pero 100%. O sea, Maniche tiene... Además, Maniche podemos coger testimonios... Maniche es de estos futbolistas que tiene toda la pinta de que hoy en día va a pesar 250 kilos. 100%. O sea, hay futbolistas que tú les ves de jugadores y dices, sé que en cuanto te retires... Vas a colgar las botas y vas a triplicar tu peso. Vas a triplicar tu peso. 100%. Bueno... Me voy a decir alguno que está inactivo, pero todos sabemos quién. Y Maniche. Bueno, el caso es que eliminan al Manchester United en esa Champions con gol de Costilla en un 89 en Old Trafford y Mourinho pasa a todas las portadas de la prensa europea con su celebración, esa celebración en la banda, que podría haberle sentado mal a Ser Alex Ferruzno, pero lo cierto es que siempre mantuvieron una buena relación. Ser Alex con Mourinho, algo que no sucedería necesariamente con otros entrenadores. Muchos otros entrenadores, que ahora repasaremos. Bueno, ficha por el Chelsea y ahí llega un momento icónico en su carrera, que es el momento de The Special One. Cuando él se autoapoda. Claro. En su primera rueda de prensa con el Chelsea, en su presentación, dice Tenemos jugadores top y, lo siento si soy arrogante, tenemos un entrenador top. Está hablando de sí mismo. Sí. Por favor, no me llaméis arrogante, que dice, perdón si soy arrogante, pero no me llaméis arrogante, pero soy campeón de Europa y creo que soy especial. The Special One. I think I am a special one. Ese primer año se gastó 70 millones de libras en jugadores como Thiago, Mikael Essien, Didier Drogba, Mateja Kessman y la pareja de Loporto, Ricardo Carballo y Paulo Ferreira. ¿Tú cómo te apodarías a ti mismo, en plan, si dijeses, me voy a apodar a mí mismo de forma arrogante ante todo el mundo? The stupid one. Stupid one. Sí. The incompetent one, incluso. The incompetent one. Sí. Yo the mellifluo al one. Bueno, gana la Premier con récord de puntos en esa primera temporada y goles encajados. Cuidado que encaja, 15 goles son a... Con Peter Zschek. Pero en Champions cae en semis ante Liverpool con gol fantasma de Luis García. Sí. En octavo se había eliminado al Barça, que ya remontada, que eran 4-2 en Stamford Bridge, gol de Drogba. Y en cuartos al Bayern, en el famoso partido del carrito de la lavandería. Esta es una anécdota... De Mourinho. Muy conocida. Mourinho estaba sancionado, entonces no podía acudir al estadio para ese partido contra el Bayern, así que esperó en el vestuario antes del partido para hablar a sus jugadores y luego se escondió en un carrito de la lavandería para salir del estadio. Sí. Es que estoy pensando quién me... Una jugada audaz, por otro lado. Es que alguien que conocí trabajaba en el Chelsea en esa época de un trabajo blue collar. Sí, un directivo. No, no, no. Eso sería white collar, ¿no? Ah, vale. Es verdad, es verdad. Perdona, eh. Sí, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. O sea, que él era, yo qué sé, ayudaba en el cutting. Sí, sí, sí. Y algo me contó que yo estaba en esa época y que lo vivió ahí un poco. Pero como una... O sea, al final, cuando tú vas a contar una anécdota y no la recuerdas, esto es un consejo, mejor no empieces. A mí me pasa mucho. O fill the gaps. No, el chiste es nefasto. Ahí en la historia lo que tienes que hacer es ir rellenando. A medida que dices esto no me acuerdo, pues me tiro para adelante y me invento lo que sea. Claro, exacto. Yo tendría que haber dicho, él lo guió, él le metió la lavandería. Claro, mi amigo Michael, bueno, qué muy bien. Era el lavandero. Era el lavandero que le metió. Era toalla. Era una toalla. Estaba ahí. Mi amigo era una toalla. Bueno, cierto, muy buenas toallas en Portugal, ¿eh? Bueno, es uno de los grandes sectores de Portugal, ¿no? De toallas. El turismo, las toallas. Y el bacalao. Y el fado. El fado. ¿Te gusta el fado, eh? No, un poquito triste, ¿no? Sí, pero tiene, o sea, Maritza Montes. Sí, sí, a mí me gusta. Pero lo escucho más de 15 minutos y tengo ganas de pegarme un balazo. Sí, exacto. Como el country, ¿no? Claro. Al año siguiente volvió a ganar la liga y cuando recibió, esta anécdota me ha hecho mucha gracia, no la conocía. Cuando recibió la medalla de campeón, ya sabéis que en la Premier League ganas el título y te dan ahí mismo la copa, ¿no? Como debe ser en todos lados. Esto es verdad que tendría que ser así. Bueno, recibe la medalla de campeón y estaba tan extasiado que cogió la medalla de campeón y la tiró a la grada junto con su chaqueta. Y entonces la organización le dijo, pero tío, eso sé, tío. Le dieron otra medalla y la volvió a tirar a la grada. En serio. Y entonces él dijo, esto es para nuestra afición, no sé qué, alguien estará muy feliz, tal no sé qué, o lo subastará en Ebay y se forrará. Y fue exactamente lo que pasó. Ambas medallas han acabado siendo subastadas en Internet. Sí, sí, sí. Pero él hizo un ejército de PR, un poco de magogo, de, ¿sabes? De fidelización. Esto es para vosotros, chavales. Sí, esto es para vosotros. Lo raro es que no le abriese la cabeza a alguien, porque vamos... Sí, con la medalla aquí, ¡pong! Vete, das una imagen. ¿Te imaginas? Alguien le da la cabeza y toma, Pati. Y se muere, ¿sabes? Bueno, en su tercera temporada no ganó la Liga. Es la primera vez que no ganaba la Liga en cinco años, porque claro, había ganado dos en Portugal y dos en Inglaterra. Y cayó de nuevo en semis de Champions contra Liverpool de Benítez. Nuevo contra Benítez. Que se convertiría en acérrimo enemigo. En 2015 tuvo una de las afortunadas declaraciones, Mourinho. Le mandó un mensaje a la mujer de Benítez, diciéndole, cuide la dieta de su marido. Muy feo. Muy feo. Muy feo porque, primero, le estás llamando gordo, que no viene a cuento. Sí, no viene a cuento. Y segundo, es un comentario con un fondo machista. Absolutamente. Porque la mujer tiene que cuidar la dieta porque es la que cocina. Tiene. Cuidado. Es un comentario que tiene gordofobia. Gordofobia. Body shaming. Body shaming. Que ahora se lleva mucho. Body shaming. Machismo. Sí, body shaming. Sí, sí. Body shaming. O sea, vamos a ver. Faltas ortográficas, no. En privado, no. Pero en público, señalar a alguien por una… iba a decir defecto y no. Porque uno… O es como es. Sobre, maldita sea. Tío. Malditación. Tú y yo, que siempre hemos estado… Hombre, yo siempre he estado más en el lado oscuro que otra cosa. Sí, tú y yo siempre hemos… Bueno, el jovencito no, era delgadito. Sí. Estabas… Estaba bien, estaba bien. Estaba bien. Lo que pasa es que quieras que no, que cuando giré la esquina de los 40… Sí, fue ahí. De repente, la calle empezó a hacer subidas. Yo giré la esquina a los 17. Bueno, también tuvo una cérrima rivalidad con Arsene Wenger, al que calificó de voyer, porque Wenger se quejó de que habían establecido contactos con Ashley Cole antes de cuando tenía contrato en vigor con el Arsenal, y el otro le dijo, es un voyer y tal, estamos preocupados de lo que hacen los demás y tal. Esto a Wenger le sentó muy mal, porque él había sufrido un episodio muy desagradable cuando llegó a Inglaterra. Él había sido profesor. Y entonces hubo unos rumores totalmente falsos, por supuesto, que tenían que ver con temas pedófilos y tal, y no sé qué. Entonces, claro, que Mourinho publicamente le llamara voyer, esto a Wenger le sentó a cuerno quemado. Luego, según un libro, una biografía que leí de Wenger, resulta que Mourinho le envió una nota de Navidad, como pidiendo disculpas y tal. Pero se ve que Wenger no la acabó recibiendo, y entonces el que se enfadó fue Mourinho, que dijo, le he enviado la nota pidiendo perdón y no me ha dicho nada y tal, no sé qué. Luego, en febrero de 2014, le llamó especialista en fracasos. Mourinho a Wenger. Y fue un especialista en fracasos. Claro, a ver, no le puedes dar un especialista en fracasos, un tío de Invincible Team y demás, pero la última etapa fue complicada. Yo no lo podría jamás decir, Wenger es un especialista en fracasos. Hombre, no, porque si Wenger es un especialista en fracasos... Entonces, ¿qué somos tú y yo? ¿Qué somos nosotros? Bueno, dejó el Chelsea en septiembre de 2007, tras diferencias con Abramovich. Se marchó sin haber perdido un partido de liga en Stamford Bridge. En tres años, ¿eh? Es curioso, ¿eh? De liga. Ese dato lo sabía. Increíble, ¿eh? Es brutal. No, y luego duró la racha no sé cuánto tiempo. De hecho, hasta que volvió y perdió un partido en el Sunderland. En verano de 2008 se fue al Inter y su primera rueda de prensa ya fue en italiano. Ahí se tiró un triplazo. Sí, triplazo. Triplazo. Sí. Porque habló todo en italiano y dijo, oye, pero italiano, ¿cómo lo has aprendido? En tres semanas. En tres semanas. Me recuerda el anuncio ese que hay por internet del tío ese que dice... ¿Cómo se puede ser tan fantasma? Sí, es un fantasma. ¿Has visto el anuncio ese de un tío que dice, pero ¿qué no hablas inglés? Es que lo estás aprendiendo mal. Pregúntame por qué he sido traductor de Obama. ¿No has visto ese anuncio? Me suena. Que empezó a salir por todas partes, ¿no? La gente lo odiaba. Sí, es un tío muy grimoso. Si nos estás viendo, eres muy grimoso. Grimoso, ¿eh? Bueno, el caso es que ganó la Liga en su primera temporada en el Inter, pero su participación en Champions fue decepcionante. Perdió en la fase de grupos en casa contra Panathinaikos y empató en casa de la Nortosis Famagusta. Mítico Nortosis Famagusta, ¿eh? A Nortosis Famagusta. A pesar de todo, clasificaron para la ronda eliminatoria, pero no llegaron a cuartos tras caer ante el Manchester United. Sí. Es que eso de aprender el italiano en tres semanas no es imposible. No, es imposible. Hay que decir que los portugueses tienen mucha facilidad con los idiomas. Esto es así. Es como los serbios. Y que él ya hablaba español, portugués, inglés, entonces dijo, bueno, pues italiano, pues igual por ahí entre todos. Sí, pero yo también hablo... Supuestamente he leído por ahí que también hablaba catalán, muchas dudas. Bueno, pero yo te lo digo porque estoy con el italiano, estoy con un libro que se llama, además, italiano para dummies, el típico, para tontos. Es bonito el italiano. Sí, es verdad. Yo estuve aprendiendo un tiempo. Sí. No recuerdo nada. Me ha hecho más difíciles de bla, bla, bla. Sí, de bla, bla, bla. Bueno, el caso es que en su segunda temporada se redime y se proclama campeón de la Champions en el Bernabéu, tras eliminar al Chelsea en octavos y al CSKA de Moscú en cuartos. En semi se eliminó al Barça, tras ganar 3-1 en Milán y perder 1-0 en el Camp Nou, en lo que Mourinho llamó la derrota más bonita de mi vida. Y además injusta, por varias razones. ¿La derrota o la tuelificación? La derrota, o sea, en la vuelta, que fue además la mítica imagen de Busquets haciendo así. Con Thiago Mota. Con Thiago Mota. Supuestamente Thiago Mota le agredió y el otro se tiró por el suelo. Fue un gol al Barça en el último minuto. ¿Qué era gol? Vamos, con VAR. ¿Habría sido gol? Sí. Porque con otro gol habría pasado al Barça. Sí, sí. No, no, al Barça le faltaba un gol. Y luego fue la celebración... De los aspersores. De los aspersores. Que es que... Bueno. Ahí yo... Y tuvo bronca con Valdés, creo. Tuvo bronca con Valdés. Es que Valdés, ojo, eh. Sí. A Valdés también se le puede hacer un Los Ángeles. Sí, porque estuvo en el Manchester United. Bien, bien, no le fue bien. Tiene cosas, eh. Tiene cositas. Tiene un carácter curioso. Fue el primer entrenador en ganar el triplete en Italia. Scudetto, Copa y Champions League. Luego se fue al Madrid, después de ese triunfo en el Bernabé, pues ya se quedó en el Bernabé. Con dos goles de Milito. Dos goles de Milito. Yo estuve en esa final. ¿Sí? Dos cero, sí, sí. Estuve en esa final. Se fue al Madrid y ahí entabló una dura rivalidad con Pep Guardiola, como todo el mundo sabe. Sucedió a Pellegrini, al que luego le pegaría un palo un tiempo más tarde. Un palazo. Un palazo. Innecesario. Cuando se enfrentó Madrid-Málaga, dice, bueno, la única diferencia entre Pellegrini y yo es que cuando yo deje el Madrid no me iré a entrenar al Málaga. Un palo para Pellegrini, para el Málaga. Málaga, para... Pero sobre todo, para Pellegrini... Oye, pues, moho, tío. Hay que decir, además, hay que contextualizar que en esa época el Málaga tenía un proyecto. Sí. En el jeque está el Tani. Estaba Tulalán. Ah, estaba Tulalán, estaba Joaquín, estaba... Cazorla. Cazorla, estaba Nistelroi. Es verdad, estaba Nistelroi. Estaba Will Caballero, estaba Isco. Bueno, y llegaron a semifinales de... ¿Semifinales o cuartos de la Champions? Cuartos. Cuartos contra el Borussia Dortmund y Lewandowski. O sea, no era... Bueno, era un proyecto bueno y ficharon a un entrenador bueno. Pero bueno, o sea... Pero bueno. Pero bueno. En verano se trajo a Sami Khedira y Mesut Tozil. Y luego se trajo también a Ricardo Carballo. Al que ya conocía mucho. Ángel Di María. Precisamente sobre Mourinho, gracias a las filtraciones de los audios de Florentino, conocimos una divertida anécdota. Sí. Bueno, divertida, no sé si divertida. Mola como la cuenta Florentino. Sí. La verdad es que Florentino, hay que decir que el tío tiene gracia contando anécdotas. Tiene retranca. Tiene retranca. El caso es que Florentino le está explicando a Avellán, creo que es Avellán. Sí. Le está explicando a Avellán una cosa que pasó entre Ozil y Mour. Resulta que Ozil se echó... Bueno, tenía una novia. Tenía una novia como muy... Sí, muy formalita. Llegó a Madrid, se sacudió a la novia y se ve que el tío se desató. Sí. Se desató. Es que Madrid es muy peligroso. Entonces se echó una novia italiana y entonces resulta que Ozil prácticamente no dormía ya en Madrid. Entonces, acababa el entrenamiento, se iba a Barajas, se iba a Italia. Pues a verla. A verla. A verla. A amarla. A amarla. Y luego se volvía para entrenarlo. Y entonces resulta que a Mourinho esto no le gustaba. Por lo que sea, ¿no? Que Mourinho... Que Ozil estaba un poco despistado. Que le llamaban el besugo a todo esto, ¿eh? Bueno, y entonces resulta que Mourinho siempre... Es que lo dice Florentino. Siempre es... No, 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 no. Todo es según Florentino. Entonces, según Florentino, Mourinho fue a hablar con Ozil y le dijo... ¿Te puedo hablar como si fuera tu padre? Que yo pensé... Hombre, no sé si un padre diría esto. Pues se ve que le dijo... Mourinho le dijo a Ozil, mira... Porque ella... Mourinho conocía a esta ragazza del entorno de Milán. Y le dijo... Mira, Mesut. Mira, Mesut. Esto es como si fuera su padre. Le dijo... Mira, a esta chica se le ha cepillado... No lo digo yo, lo dice Florentino. Esto son todo entrecomillados. Sí. ¿Vale? Se ha cepillado... Voy a hacer así mientras lo dices, para que no haya... A todo el vestuario del Inter. Se ha cepillado a todo el vestuario del Milán. Y se ha cepillado también a los cuerpos técnicos al completo. De los dos. Digamos que... Ozil tiempo después lo dejó con la novia italiana. Por lo que sea. Por lo que sea. Pues no le debió molar a Ozil. Sí, el rollo ese. Pero mola como... Que más da también, te diré. O sea, pues... Antes de que estuviera conmigo, hiciera lo que quisiera. A todo el vestuario del Milán. A todo el vestuario del Inter. Y al cuerpo técnico. Lo haces bastante bien, ¿eh? Un tolílic. Tranquilo. Sí, Florentino... A mí me cae bien Florentino, fíjate. Hombre, explicando historias tiene gracia. Bueno, en semis de Champions contra el Barça cayó con aquella expulsión de Pepe. Y luego vino la famosa rajada. Probablemente la más famosa rajada. ¿Por qué? Del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces empieza... No, no, no. La verdad es que lo tocas bien. Todas estas cosas, a partir de ahora, las harás tú en... Sí, hacemos... V.O. V.O. Bueno, y dice que no sea por la publicidad de Unicef. Sí. O sea, ahí además lanzó como que... A ver. Es que... Sobre todo el partido contra el Chelsea, el... No. Sí. Él habla de... Obrebro es por el partido del Chelsea. Sí, no. Habla de las eliminaciones. Es verdad que ahí... No, ahí hay un... Ahí... Muchas dudas. Hay tres penaltis. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el caso es que se marcha del Madrid con una liga y una copa. Y dejando pocos amigos en el entorno futbolístico. Y en los medios tampoco dejó muchos amigos. El incidente más sonado fue con Tito Vilanova. El fallecido Tito Vilanova en la Supercopa de 2011. En que le metió el dedo en el ojo. Sí. Además en la Supercopa. Que ya no es una Supercopa. Bueno, es que en esa época... ¿Qué más te da? De hecho hay un documental... Documental barra reportaje largo. Bueno, que lo podéis encontrar sobre todo el caldo de cultivo que se creó ahí en los Barça-Madrid. Donde además tocaron como varios Barça-Madrid. O sea, fue como... Hubo unos meses que tocó Liga, Copa, creo que Champions. Y había una rivalidad. Fue la mítica que Ramos empuja a Puyol, se lía a petarda con Mourinho. Y está Tito Vilanova y luego le falta el respeto en rueda de prensa y le llama Pito. Le dice... Este... ¿Quién es? No sé quién es. No sé quién es Pito. Una falta de respeto tremenda. Y luego además a mí lo que me molesta de lo del ojo es que lo hace de espalda. O sea, Tito está de espalda. Ya, ya. Muy feo, muy feo. Tío, tú le haces el gancho aquí, el gancho del Capitán Garfio en el ojo de espaldas. Muy feo, muy feo. Muy feo. Está feo también de... O sea, que yo te lo hago ahora mismo también es feo. Hombre, sí, sí. De cara tampoco es bonito. De cara no es bonito. Pero de espaldas es peor. Bueno, el caso es que en 2013 se va del Real Madrid y vuelve al Chelsea. Y todavía no va a jugar en el Andorra de Piqué. ¿Ah, sí? Ah, pues no tenía ni idea. Bueno, el caso es que vuelve al Chelsea en esa segunda etapa, en enero de 2014, después de empatar a cero con el West Ham, acusa al West Ham de jugar fútbol del siglo XIX. Sí. Que esto me acuerdo que tal. Y dice, lo único que podríamos haber hecho... Dice, esta no es la mejor liga del mundo, esto es fútbol del siglo XIX. Lo único que podríamos haber hecho para destruir ese muro es traer una Black & Decker. Claro, pero eso es ilegal al final porque... Sí, es ilegal. O sea, si tú vas... El uso de herramientas... ¿Quién estaría ahí de centrales en el West Ham? ¿Estaría Dawson? En 2014, no. No sé quién estaba. Winston Reed, no sé. Vale, claro. Si tú, delantero de Ibas con una Black & Decker, y para superar a Winston Reed le taladras con una Black & Decker, puedes incluso ir a la cárcel. Sí, esto es así. O sea, es así. Esto es así. Bueno, en 2015 gana la Liga en su segunda etapa, pero vuelve a fracasar en su intuito de llegar a una final de la Champions. En diciembre de 2015, tras perder nueve de los primeros 16 partidos de Premier League, el Chelsea le despide. Fue la venganza de Ranieri, con quien también había tenido sus enormes... Sus menos y sus menos. Sus menos y sus menos, cuando estaba en Italia. Y el caso es que a Mourinho lo despiden después de perder con el Ester de Ranieri, que acabaría ganando la Liga. Así que, de alguna forma, fue una dulce venganza para... Es que no te puede caer mal Ranieri. Para Ranieri. Luego volvemos de Ranieri otra vez. En mayo de 2016, ficha por el Manchester United, con quien consigue ganar la Europa League. Y hay que decir que a posteriori, no fue tan mala etapa. Viendo lo que ha pasado luego con el United, no estuvo tan mal lo de Mourinho. Mourinho fue un tuerto en un reino de ciegos. Hay que decir que tuvo una salida de tono un poco fuera de lugar, cuando caen eliminados de la Champions ante el Sevilla. Viene a decir algo como, hey, como si este club ganara la Champions todos los años. Exacto. Que dices, hombre... Pero tú lo que no puedes es... No puedes ningunear la historia europea de tu propio club. Ningunear de United, que es uno de los clubes más grandes del mundo y de Inglaterra. Y, sobre todo, a mí estas declaraciones ex post, cuando ya tú has fracasado, entre comillas... O sea, tío, cómetela. A Mourinho siempre le ha pasado que no se las ha comido. Y siempre ha puesto excusas. Siempre busca algo externo. Entonces, es verdad que es una persona con un ego, digamos, grande. Y ahora hablaremos de un poco su transformación. Sí, quería acabar con eso, de hecho. Tras empezar mal la temporada 18-19, pierde en casa 0-3 con el Tottenham y levanta tres dedos. Que dices, ¿qué pasa? Si eres el 0-3, dice, no. Son las Premier Leagues que he ganado. He ganado más que todos los otros 19 entrenadores de la Liga juntos. Muy Mourinho. Diríamos que es una declaración bravucona. Un pelín, un pelín bravucona. Y luego me hace gracia porque le preguntan también, y entonces, sobre este inicio y tal, y no sé qué. Y él responde haciendo alusión a Hegel, el filósofo. Y dice, nunca has leído al filósofo Hegel, dice, la verdad está en el todo. Está siempre en el todo donde encuentras la verdad. Es que tiene mucha razón Hegel. Hegel es... porque, claro, le preguntaron si seguiría siendo un gran entrenador si no ganaba la Premier League con el Manchester United. Entonces él vino a decir que, hey, no puedes mirar solo mi etapa al Manchester United, tienes que mirar toda mi carrera. La perspectiva con la que me juzgues debe ser el todo. Muy bien, efectivamente. El caso es que luego... ¿A ti no te calma pensar que somos naturaleza? No, no. No sé ni siquiera lo que significa esta frase. Yo creo que cuando tú aceptas que eres naturaleza... ¿Aceptas que eres naturaleza? Que eres volátil. Volátil. Que eres moléculas. ¿Moléculas? O sea, eres carne. ¿Sabes qué? Realmente en media hora podrías estar colgado como un jamón. Vale. Si nos pusiésemos aquí toda la redacción ahora mismo. Entiendes lo que te quiero decir. Entonces, cuando te quitas esa importancia y te das cuenta que eres tierra un poco también. Me has llamado tierra, carne... O sea, yo ya no sé muy bien qué soy. ¿Tú crees que estarías bueno? O sea, rollo al... Asado a la plancha. La verdad es que no lo creo. Pensé que me vas a preguntar si creía... Carne madurada un poco, ¿no? Que si creía que estaría bueno si fuera una tía. ¿Y lo creerías? No, no creo. Atractivo. No creo. ¿No? Es que me cuesta imaginarme de tía. Bueno, eh... Ilia. Estábamos hablando del Manchester United, ¿vale? Estaba en el Manchester United, ¿vale? Un poco de igual. Y, bueno, pues hubo mucha polémica en un partido precisamente contra su ex club, el Chelsea, en octubre de 2018. Marcó Ross Barkley para el Chelsea el tanto del empate en el minuto 96. Y uno de los preparadores del Chelsea, Marco Illani, le celebró en la cara a Mourinho. Sí. Que dices, mala idea. El caso es que a Mourinho, por lo que sea, no le sentó bien. Por lo que sea. Y fue a buscar a Illani al túnel, ¿vale? Y tuvieron ahí que pararlo los guardias de seguridad. Mira, ahí los aficionados del Chelsea le increparon, que dices, ojo, en un sitio donde tenían tan buen recuerdo. Y ahí se enturbió un pelín esa relación. Y el caso es que Mourinho se fue a los aficionados del Manchester United sobre el terreno de juego, les aplaudió. Y cuando volvía al túnel, hizo el gesto de nuevo de tres hacia los aficionados del Chelsea, recordándoles que les había dado tres Premier League. Por si se habían olvidado. Por si alguien se había olvidado. Que también es verdad que es feo, ¿no? A un ex entrenador que te lo ha dado todo y que siempre ha hablado bien del Chelsea. Sí, exacto. Pues recibirlas. Ahí recibieron su merecido. Le despiden. Porque, bueno, al final es recordarles. No es... Es verdad. En ese aspecto. Oye, si os habéis olvidado. ¿Tú cómo haces el tres? ¿Así o así? Hay tres formas. Así, que es la tradicional en España. Sí. Creo que los alemanes son más de hacer así. Así. Y luego también está este. Sí. Yo soy muy de esto. ¿Sí? Sí. O de esto. O de esto. Ok. Sí, o este. ¿Sabes por qué? Porque este, como que, cada vez que lo hago, como que este dedo, no sé por qué, me tiembla un poco. Tengo... A mí no me tiembla. Mira, mira, me tengo tiembla. Bueno, el caso es que Mourinho fue despedido del Chelsea en esta segunda etapa en diciembre de 2018. Y un año después, en noviembre de 2019, sustituyó a Mauricio Pochettino en el Tottenham, una etapa que vimos en un documental de... Un documental que era del Tottenham... ¿De Netflix o de Amazon? De Amazon. Sí, de Amazon. Era del Tottenham, pero era un poco de Mourinho. Sí, sí, sí. La idea era que fuera del Tottenham, pero Mourinho se lo apropió, ¿eh? Ah, va. Sí, lo hizo suyo. Que dijo, ay, no me gusta que haya cámaras. A ver, yo sé, tío, que eres el protagonista absoluto. La idea de cuando está viendo las noticias, fuck off, ¿eh? No, no, le encanta. ¿Qué dice? Y luego hay muchas reuniones con jugadores en su despacho. Sí, a mí me encanta la de, oye, a ver, Walker Peters. Ah, bueno, y luego hay una reunión muy buena con Dele Alli que le dice, ¿sabes el único jugador que me dijo Ferguson que ficharía del Tottenham? Dele Alli. Algo así le dijo. Bueno. Dele Alli, pero Walker Peters le dice, ¿cómo quieres que te llame, Walker o Peters? Y dice, no, Walker Peters. Fue despedido en abril del 21, tras solo 17 meses en el cargo, días antes de la final de Copa de la Liga, ante el Manchester City. Yo pensaba que la segunda temporada le iba a ir mejor. Fue la primera vez que Mourinho dejaba en club sin ganar un trofeo desde 2002. Fíjate, increíble. Lo cual habla de ese carácter ganador que tiene Mourinho. Claro, porque claro, Mourinho, al final, yo creo que a partir de 2013, 14, por ahí, el fútbol evoluciona bastante, y en parte, además, yo creo, gracias a Pep y de gente que viene por detrás, yo creo que Mourinho se estanca un poco como entrenador, a nivel de nuevas ideas, etcétera. Sin ser un mal entrenador, ¿eh? No, 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 si los títulos... Ahora hablaremos. Sí, ahora, de hecho, quería acabar con eso. El caso es que finalmente es despedido en el Tottenham, como decía, en mayo de 2021, ficha por la Roma, y con la Roma ha quedado sexta en Liga y ha conseguido conquistar la Conference League, siendo el primer entrenador en la historia que gana los tres títulos europeos. En realidad, es el único que aspiraba, porque es el único que había ganado los otros dos y que entrenaba en esta Conference League. O sea, y de hecho, el Guardiola, pues era imposible. A día de hoy es imposible que otro entrenador tenga la Conference League, ¿no? Prácticamente imposible. Porque al ser una competición nueva... Sí, sí, sí. ¿Qué dificulta el éxito? Sí, mucho, lo dificulta mucho. Hay una reflexión, y con esto vamos acabando, de Jonathan Wilson, el periodista inglés, que me ha llamado mucho la atención. Cuando Mourinho está en el Barça, ahí se crea una especie de centro de innovación de un estilo de fútbol muy concreto. Y de ahí, de ese Barça, Van Gaal, Cruyff, Guardiola y demás, salen muchos entrenadores que aplican el mismo estilo de fútbol. Y de alguna forma, Mourinho es la oveja negra. Es como el que dice, hey, a tope con esto vuestro, pero yo no lo veo así. Yo lo veo de otra forma. Y se convierte en el estandarte de lo contrario a lo que representan todos estos entrenadores, ¿no? Que es un fútbol más asociativo. El tiki-taka. El tiki-taka. Como dijo Kubu en el taka-taka. Y entonces Mourinho, digamos que, pues se convierte en el representante del otro, ¿no? Del hecho de decir, hey, a tope con jugar bonito y tal, no sé qué, pero aquí lo que cuenta es ganar, aquí lo que cuenta es ganar. Entonces digamos que se crean dos escuelas, que es, hey, hay que jugar así, esta es como se debe jugar, y el otro dice, da igual cómo se juegue, aquí lo importante es ganar. Un poco cholo también, ¿no? Sí, bueno, y Bilardo, ¿no? Y Eleni Herrera. Bilardismo contra menotismo. Esto siempre ha existido, esta dicotomía, siempre ha existido. Ha sido criticado a menudo Mourinho por su estilo, un estilo más defensivo y demás, ¿no? Por ejemplo, después de ese partido contra el Barça, que colocó a Eto'o, pues prácticamente lateral izquierdo cuando estaban con 10, pero lo cierto es que, bueno, pues él siempre se ha defendido de estas cosas. Durante mucho tiempo fue como el villano, tengo la impresión, ¿no? Por supuesto no para los que entrenaba a su club. O sea, es una leyenda en el Madrid, es una leyenda en el Inter, es una leyenda en el Chelsea, pero es verdad que durante mucho tiempo fue, digamos, el malo. Es un poco Mou mi villano favorito, ¿no? En la narrativa, en la narrativa. En la película de fútbol Mou sería villano. Sí. Pero, pero, un tío al que odias o amas y que no te deja indiferente. Y además me da la impresión que con los años, no sé si ha sido la edad o el hecho de que no le haya ido bien en el Tottenham, por ejemplo, o que haya dado un paso, un pasito atrás en la Roma, me da la impresión de que es menos arrogante y que es una persona que ahora cae mejor. También su cuenta de Instagram ha ayudado. Su cuenta de Instagram es top. Porque se burla un poco de sí mismo, que es algo que jamás habrías imaginado en Mourinho de hace 20 años y yo tengo la impresión de que se está ranierizando en el sentido de que cada vez más se está convirtiendo en un tipo que cae simpático. Exacto. Que jamás habrías asociado con Mourinho, que era un tipo, como dices tú, que dividía opiniones. Muy arrogante. Entonces yo creo que primero es la edad, el echar la vista atrás, probablemente decir ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que con la edad, con la madurez, te vas dando cuenta de que realmente no sirve de nada ser un cretino, ¿sabes? Sí, no, en general yo tengo la impresión de que no ayuda. Paz y amor, bro. Paz y amor, bro. ¿Sabes ahora todos los chavales que dicen bro? Sí. En plan, tú, vas por la calle. Bro y padre. Y padre. Si vas a padrear tanto, avisa, bro. Padre. Claro, sí. Padre. Bueno, aquí están todos los días, sí, ¿eh? Qué padreada, bro. Qué padreada, tío. O sea, ¿ni eres mi bro? Claro. Porque no nos usen, no nos unen lazos consanguinales. Ni soy tu padre. Ni soy tu padre, no soy padre. No. Y ya veré si quiero tener hijos. Es una decisión muy íntima. No me presiones, ¿vale? A Luke Skywalker, a Darth Vader, padre. Cuando le ha dado con la espada a la serie y dice, jo, qué padreada. Si vas a padrear tanto, avisa, bro. Ahí. ¿Cómo que, bro? Soy tu padre. ¿No te has enterado? Lo he dicho, Luke. Soy tu padre. Vale, bro. Pumba. ¿Sabes? Pues, tío, mira, os animo, os animo a no caer en lugares comunes tan fácilmente. Esto es verdad. ¿Vale, bros? O sea, que porque vuestro colega diga, bro, tú no tienes por qué decir, bro. No estás obligado. No es obligatorio, no. Porque, además, estáis quitándole valor a la palabra bro. Antes, sí, es mi bro. Claro, claro, es una cosa. El bro code, el bro code, bros before, no sé qué. Bro, mi bro. Este es mi bro. Pero ahora bro es cualquiera. Ya. A mí, a veces me han escrito periodistas jóvenes y hablamos como una conversación mega corta. Gracias, bro. ¿Cómo que bro? Dímelo a la cara. Bueno, José Mourinho. Es padre, ¿eh? José Mourinho. O sea, ha padreado bastante. Diga. Muchísimo. Es nuestro bro. El título podríamos poner José Mourinho y padrear. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según corresponde a bellísima persona que has decidido ver un vídeo de Los Ángeles de Javi, si quieres suscribirte a este canal, lo tienes aquí, justo a mi lado, arriba. Y si, además, quieres seguir viendo más vídeos de Los Ángeles de Javi, aunque lo dudo, lo tienes aquí abajo, la lista de reproducción. Ya está. Buena decisión la que has tomado. ¡Suéltame que no verás nada de esto de nuevo!